Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que quieran tomar una caña bien fresca y con presión ya pueden hacerlo en casa. El dispensador de cerveza Princes es compatible con barriles de cerveza de 5 litros presurizados. Solo hay que enchufarlo y enfriar a la cerveza a la temperatura perfecta para saborear una caña fresquita y reciente. Pero no solo eso, también puedes enfriar otras bebidas como refrescos o agua. ¿Cómo puedes conseguir este dispensador? Muy fácil, llama al teléfono que aparece en pantalla o entra en latiendancasa.es. Pídelo antes de que empiece el Mundial. Puedes pagar contrarreembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Bueno, si les parece, tenemos un dato muy interesante. Muchos temas de los que hablar, ya ha comenzado esa carrera sucesoria a la presidencia del Partido Popular, el aspecto de la inmigración. Pero me gustaría que parásemos un segundín en Cataluña, ya que ayer tuvo lugar una concentración en un lugar que ya se ha convertido en emblemático, muy al pesar de todos los vecinos de San Andrés de la Barca, San Andrés de la Barca en Barcelona. Como saben ustedes, ahí tienen la sede más grande de toda Cataluña de la comandancia de la Guardia Civil. Y como saben también, se fue el epicentro a raíz del 1 de octubre, los días posteriores, ya que muchos padres, muchos de ellos eran guardias civiles, denunciaron que tras el 1 de octubre, ese referéndum ilegal, se realizaron diferentes presiones a los hijos de los guardias civiles. Se les señaló, se les acusó por precisamente la actuación de los agentes de la Benemérita en el día, aquel domingo, el famoso 1 de octubre, intentando cumplir una resolución judicial que era impedir la celebración de ese referéndum ilegal. Saben también que todo está en manos de la justicia, pues ayer, para denunciar el adoctrinamiento escolar que se vive no solo en las escuelas de esa localidad catalana, sino también en toda Cataluña, se llevó a cabo un acto apoyado por Sociedad Civil Catalana, la Asociación Española de Guardias Civiles, también se sumó Tabarnia, donde hubo varios centenares de personas denunciando el adoctrinamiento que se vive en esa región. Para la hora de todo ello tenemos en conexión con quien vienen sus imágenes, se llama Bartolomé Barba y es de la Asociación Española de la Guardia Civil. Don Bartolomé, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿por qué celebrar un acto como el de ayer en Cataluña, en pleno junio de 2018? Bueno, yo creo que por dos cuestiones fundamentales. Una, porque creo que era necesario, o sea, es necesario visibilizar que existe otra parte de la sociedad catalana, por mucho que algunos piensen que aquí solo ellos pueden salir. Entonces, básicamente, la iniciativa de por una escuela de todos se inicia desde una serie de entidades civiles o sea, hasta 12 que convocan directamente y luego otro montón más de entidades que apoyan el acto. Hacía falta dejar claro que, aunque San Andrés de la Barca ha sido el detonante, ha sido ya un hecho extremo, pues ha resultado muy lamentable en otros 116 centros donde hay hasta 58 denuncias. ¿58 denuncias? No, hay 116 denuncias en 58 centros. Aquí se ha existido mucho en la última época el por qué nosotros habíamos judicializado el tema. Nosotros no lo hemos judicializado, nosotros hemos denunciado unos hechos ante la Fiscalía, y es Fiscalía quien ha entendido que ahí podía existir o no algún tipo de delícito penal, pero que en vía administrativa hay 116 denuncias por personas que han decidido acudir a la vía administrativa. No sabemos nada del resultado de esa vía administrativa. Nosotros personalmente pensamos que la vía administrativa, en lo que refiere a enseñanza en Cataluña, es inoperante, además es una vía que es de parte. La escuela en Cataluña no es neutral, no es una escuela de todos, es una escuela que permite que haya símbolos partidistas dentro de los centros, que se saque a menores a hacer huelgas por motivos diversos, que los textos escolares nos adecúen a la normativa que debería y debe de funcionar en todo el territorio. Entonces, hacía falta un poco, ante la campaña de hostilidad, porque al principio nos sentíamos un poco solos, pero es que al final nos sentíamos ya hostigados. Se han hecho mociones de censuras en la absoluta totalidad de censura, no, disculpe, mociones a favor de los profesores en la totalidad de los ayuntamientos de Cataluña. Se han hecho un montón de manifestaciones a favor de los profesores. ¿Con esto qué plantean? Pues que los niños mienten. O sea, si estás a favor del profesor, el niño miente. Y si vemos un poco la línea general de alineación que ha tenido la plataforma creada por los profesores, pues toda la línea es la misma. Es una línea bastante sectaria, es una línea del mundo independentista, nada que no fuera previsible, pero bueno, estas entidades civiles han entendido que había que hacerlo, que lo que no se ve no existe, y afortunadamente la convocatoria fue muy bonita, fue muy divertido todo el día, estuvimos bien, pasamos hacia abajo. Entonces, vamos a ver, ya no es solo cuestión de la educación, que está claro, de los libros de texto, también hay profesores, digamos, conchabados, o que consumen el ideario 100% del separatismo, en ese adoctrinamiento, en ese odio, digamos, a lo que es español. Sí, eso es evidente, pero yo necesitaría una reflexión. O sea, si algo consiguen con este grado de inmersión, es apropiarse de lo que no les pertenece. Cuando ellos dicen los profesores o la escuela catalana, ni todos los profesores, ni toda la escuela catalana, es de ellos, ellos dicen, no, es que los profesores, hay sindicatos de profesores que no están alineados en la órbita del mundo independentista, que están pasando y sufriendo lo mismo que pasan y sufren los alumnos. O sea, a mí se me han dado auténticas barbaridades. A mí me han dicho profesores que se hacen pasar por independentistas. Esto es surrealista. Yo he visto algún profesor que daba clases de castellano en catalán. Estamos llegando a rozar el absurdo. No es un problema de lengua. El bilingüismo aquí funciona perfectamente. El problema es que no se dan las horas de castellano que se deberían de dar. El castellano está quedando residual y dan castellano en las clases de castellano, en gimnasia y en el patio. Queda clarísimo. Don Bartólo de Abarba, gracias por haber atendido. Y enhorabuena y mucho ánimo en esta lucha, porque ahora ya... Nada, yo las gracias me permitirá, se las tengo que dar a todas las entidades. Usted ha numerado un par de ellas, ha numerado Sociedad Civil Catalana, ha numerado una plataforma. Seguro que había hasta 12 apuntadas. No se las voy a enumerar de memoria, porque no me gustaría dejar a ninguna en medio. Pero el esfuerzo y el valor, sobre todo, hay que decirle a la gente que hay que salir. Como dice Rosana, soñar es de valientes. Efectivamente. Pues gracias, buenas noches. Venga, gracias. Xavi, absolutamente desamparados esta gente. Es que ya ni artículo 55 ya la vuelve torra y más de lo mismo. Sí, bueno, estos ya están acostumbrados, están desatendidos desde hace tantas décadas que no viene nada nuevo. Yo, sin ánimo de querer polemizar con Bartolomé, sí me parece que hay algo que es insatisfactorio. Es el bilingüismo en Cataluña, estructuralmente. No es cierto. No es cierto porque los habitantes que usan como primera lengua el castellano en Cataluña van a los hospitales y no hay ni un solo rótulo. Les dan el expediente en catalán. Van a los juzgados y se potencia con dinero por detrás que los turnos de oficio escriban en catalán. Van a la administración, tienen que liquidar las plusvalías en el Ayuntamiento de Barcelona y solo hay impresos en catalán. Entonces, que me vengan a mí a decir qué demoniosos es esto del bilingüismo. Con una particularidad, mientras que si van ustedes a Cataluña encontrarán tiendas pintadas que dice en catalán, las que no han sido multadas, etcétera, etcétera, no encontrarán nunca ha habido pintadas de gente que reclame la realidad bilingüe que consagra la Constitución. Yo creo que eso dice mucho en su favor, pero ojo, que no nos pase desatendidos. El bilingüismo en Cataluña es una filfa, una filfa engañosa que tiene como propósito conducir a la sociedad al catalán como única vía para escolarizarse o para la relación con lo fundamental de la sociedad, la administración, la sanidad o, si queréis, la cultura. La cultura. La cultura. No se puede estrenar nada teatral en español ni recibirá ayuda ninguna a quien presente un libro en editoriales catalanas. Todo está reservado. Hay subvenciones, claro que sí, pero solamente a las cosas que se hagan en lengua catalana. Profesor, ha sido clarísimo que la vía administrativa, que desde luego que estaba muerta para todos los catalanes que quieran recurrir a ella. No, si es que ya lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, el problema que tiene todo esto es que afecta muy directamente al ejercicio de derechos y al ejercicio de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. Sí que hay que ser medianamente optimista por lo que hace referencia a la sociedad civil. Lo que pasa es que hay que ser muy pesimista por lo que hace referencia al Estado. El Estado lleva desaparecido en Cataluña durante demasiado tiempo y, por lo tanto, es la sociedad civil la que está reaccionando ahora de alguna manera. No nos ha servido de nada un artículo 155 que se ideó y se aplicó mal y no nos sirve de nada en este momento que queramos ser contumaces en el error, en tratar de aquietar a los independentistas pensando que con determinadas concesiones vamos a seguir o van a volver al redil constitucional. Eso no sirve absolutamente para nada porque ya hemos visto que los independentistas son insaciables. Y entre medias en el camino hay personas que en su vida diaria allí lo pasan mal, que no pueden ejercer sus derechos, sus derechos básicos, su derecho a la educación, su derecho a la sanidad, como bien ha comentado ahora a Xavier. Cuando van a un hospital tienen que hablarles en catalán, cosa que no es legal porque tanto la Constitución que consagra que el español es el idioma de todos y que todos los españoles tienen el derecho a utilizarlo y el deber de conocerlo y las leyes administrativas que dicen que los documentos que vayan a surtir efectos fuera de Cataluña, incluso cuando un ciudadano se dirija a la administración pública en castellano, la administración tendrá que contestarle en castellano, pues eso tampoco se cumple. ¿Quién es el encargado de develar que eso se cumpla? Desde luego el Estado no. Tienen que ser los ciudadanos los que a título individual empiecen a organizarse para la defensa de esos derechos y esa es la única, es el único halo de optimismo que podemos tener en los últimos meses y es la única diferencia sustancial que hemos observado, que sí que se empieza a organizar la sociedad no independentista y eso es muy importante. No es suficiente, pero por lo menos es un primer paso. Sí, lo que pasa a mi juicio, no sé si me he colado Gonzalo. No, 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 perdón. Lo que pasa es que sí es verdad que la sociedad civil parece que había despertado en Cataluña o se había atrevido a hacer determinadas cosas, ¿no? También yo creo que al amparo del artículo 155, etcétera, etcétera, y que había ahí un pequeño rayo de esperanza, si no para revertir la situación, pero por lo menos para ganar parte del terreno perdido durante muchos años, la llegada del nuevo gobierno y los primeros síntomas indican que, bueno, que ese rayo no tiene justificación ninguna, que se ha perdido y que va a ir en retroceso, al revés, ¿no? Parece que las cesiones del gobierno al independentismo van a ir en este sentido, precisamente. Todos los gobiernos lo han hecho. No, 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 pero yo creo que aquí ahora vamos a ver un paso más allá. ¿Más todavía? Sí, sí, sí. Estoy prácticamente convencido por los síntomas que hay, por lo que ya se está diciendo, porque Pedro Sánchez, de alguna manera, al final tendrá que... Bueno, no iba a decir que pagar el precio de la moción de censura, no solo pagar el precio de la moción de censura, que también, sino que contentar al PSC... Ahora no solo va a haber masajes, va a haber final feliz o... El PSC, en el fondo, de su alma, pues tiene este pozo, también independentista. Yo creo que eso no es nada nuevo, por lo menos han defendido el derecho a decidir, lo han llevado en su programa electoral, y en cuanto tengan la oportunidad de sumarse a esa corriente, creo que lo van a hacer. Y todo esto es una consecuencia de esta moción de censura, que algunos han celebrado tanto, la moción de censura a Frankenstein, pero que creo que a España le va a salir carísima. Bueno, lo veremos con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que todo indica que va por ahí, que ese rayo de esperanza que había en Cataluña, con la gente saliendo masivamente a las calles, sin miedo a mostrar la bandera de España, a reivindicar, por lo menos, a reivindicar sus derechos, había perdido ese miedo, yo creo que todo eso, sinceramente, ahora mismo, lo que tiene pintas de que todo eso se va a volver a enterrar. Vamos hacia atrás. Bueno, decía Benjamín, el precio del peaje, que puede ir a más. Fíjense lo que decía Pedro Sánchez hace unos minutos en una entrevista en la televisión pública, que están estudiando, efectivamente, el traslado de los mal llamados presos políticos, es decir, de los políticos presos por los actos delictivos o ilegales que han cometido, supuestamente, falta el juicio, por cierto, está a punto de acabarse ya la instrucción, y esto es lo que decía, acerca de acercarlos a Cataluña. Es razonable que, una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tomen la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, en todas cuestiones, para que estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados. Cerca de los familiares y de los letrados. Un momento, Román y Recaijo, y luego seguimos hablando más opiniones del resto. Yo suscribo todo lo que acabamos de decir de Pedro Sánchez. Es legislación vigente pura y dura. Es decir, la dispersión de los presos fue una medida especial que se hizo con los presos terroristas vascos para separarlos de la organización cuando el Frente de Macos, que era como se llamaba, los propios abogados eran los que organizaban la banda terrorista, entonces había que ponerle dificultades con la dispersión. Se hizo allá en el año 84 siendo Enrique Mujica ministro de Justicia. Pero la legislación lo que dice es que hay que facilitar al máximo la cercanía de los presos y los familiares, sobre todo cuando se termine la instrucción. Una vez que se termine la instrucción... Pero aquí hay un problema. No, bueno, no, pero sí. Las instituciones penitenciarias en Cataluña dependen de la generalidad y yo no puedo contar... Pero eso no es culpa... ...media docena de casos de condenados en firme y han salido en 48 horas. Pero, Javier Orcajo, eso no es culpa de Pedro Sánchez. No es culpa de Pedro Sánchez. Es que cuando hacemos las cosas mal, ahora el PNU está pidiendo a Pedro Sánchez la concesión de las prisiones vascas para que la gestione la autonomía de Vitoria. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora es que ante las falsas expectativas que ciertos bloques y ciertos partidos unidos constitucionalistas en el 155, light o dictado pero no aplicado, ilusionaban a la sociedad civil, ahora lo que está efectivamente obligando a la sociedad civil es que sea la hora total de la sociedad civil, en la que no le quede más remedio que poner en evidencia a las fuerzas políticas que no hagan la política que tienen que hacer. Porque todo esto que está pasando, después de aguantar cinco años o seis que estuvo, o cuatro por lo menos, el Partido Popular en el gobierno con mayoría absoluta, hablando de la herencia de Zapatero, todo esto es la herencia de Rajoy, todo esto es la herencia de Rajoy, que es el que no quiso disolver, no quiso convocar, no quiso dimitir, no quiso hacer política, quiso que el 155, teniendo mayoría absoluta en el Senado, que la sigue teniendo el Partido Popular, fuera sin TV3, todo esto es la herencia recibida de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está siendo muy coherente con sus políticas. Lo que pasa es que los españoles dimos una mayoría absoluta, Manuel Rajoy, y luego dos mayorías más. Pero un momento, Román, más allá de que sea coherente o no, y más allá de que se pueda o no, y la legislación pueda, ¿a ti qué te parece que lo haga el hecho? A mí no me parece... Bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿No seas de acuerdo con que acerque a los...? No, 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 yo que se cumpla la legislación sí que estoy de acuerdo. Cuando se acabe la instrucción, que se acerque. Yo también. Ahora, con todas las consecuencias, eso es la ley. Y si no nos gusta la ley, lo que hay que hacer es cambiarla. Hemos tenido mayorías absolutas para cambiar las leyes. Hoy no queremos hablar de Franco, pero es que se puede desenterrar a Franco y la ley de la memoria histórica está vigente y Pedro Sánchez se agarra a ella porque nadie la quiso derogar cuando hubo mayoría absoluta. Y entonces llegan y lo hacen. Y dicen, ¿están haciendo esto? Claro, ¿cómo no lo van a hacer? ¿Qué esperas de la izquierda? Son coherentes. Ellos la instituyeron, los españoles se dio una mayoría absoluta para que se derogara y no se derogó y eso no tenía coste, ni intervención, ni Bruselas, ni crisis económica. Era política. Hombre, Pedro Sánchez está muy lejos de ser coherente. ¿Cómo? ¿Qué es muy lejos? Puede ser coherente en este punto concreto. Bueno, bien. Pero está muy lejos de ser coherente. Hace dos meses decía que nunca llegaría a la Moncloa con una moción de censura. Bien, sí, bueno, no te preocupes, que de esas tenemos en biblioteca para todos. Pero coger el modelo político de lo que hay... Yo creo que tiene todo el sentido, ya lo hemos hablado aquí, el hecho de acercar a unos presos cuando se ha terminado una instrucción. Tiene absolutamente todo el sentido. Yo creo que aquí cometemos dos errores. Uno, el asumirlo con el prisma que históricamente le hemos otorgado a los presos de ETA con el que la palabra acercamiento ya suponía pues una palabra que revolvía, evidentemente. Y yo creo que el problema es venderlo como un gesto a algo que es normal. Es decir, el problema es que tú te pretendas poner una medalla política por hacer algo que está en la ley y que es natural. Porque es verdad que las competencias en materia penitenciaria en Cataluña están transferidas a la Generalitat, pero no nos olvidemos que el hecho de que un preso salga antes o tenga ciertos beneficios, la última palabra la va a tener un juez. Es verdad que una junta de tratamiento puede hacer un informe favorable de cara a un permiso ordinario de salida en caso de una progresión de grado, pero al final la última palabra la tiene un juez. Por ahí, tranquilizar a la gente. Me parece más significativo algo que están destacando ya algunos medios que también ha aceptado que es el momento de mirar con otro prisma la política penitenciaria con los presos de ETA. Algo que también da para un largo debate y, bueno, pues habría que ver si en un momento en el que ETA ha anunciado su desaparición definitiva pues sigue teniendo sentido una dispersión que se pensaba para que una ETA operante todavía en Francia no pudiese cohesionar o seguir llevando las directrices ortodoxas de su disciplina. Más allá de eso, yendo y centrándonos exclusivamente en Cataluña, yo muchas veces es verdad que caigo en la tentación de pensar que si en Moncloa hay un presidente que tiene un tono distinto, vamos a llamarlo de una forma simbólica, recuperando ese talante que puso de moda Zapatero o no, se le arrebata al nacionalismo catalán esa bandera de la famosa fábrica de independentistas. Lo que pasa es que esa tentación he de reconocer que me dura muy poco porque los tiempos han cambiado, es decir, un nacionalista que ya no hay sino que son independentistas declarados, ya no se te sienta en la mesa a negociar una competencia, sino que se te sienta en la mesa para pedirte la independencia y si no se la das como ellos quieren te llaman directamente fascista. Como le ha pasado, por ejemplo, a una persona como Borrell que no creo que sea un ejemplo de ser una persona que va por ahí con una camisa parda haciendo el paso militar de la OCA. Por eso os digo que ya la situación está muy viciada y creo que un gobernante tiene no solamente la obligación sino que tiene que ser responsable de aprender de los errores del pasado y creo que si analizamos cómo ha sucedido en los últimos tiempos el hecho de que en el Congreso el propio Partido Socialista convocase una comisión para abordar la cuestión territorial y que los que no han querido acudir a ella ya han sido los partidos nacionalistas barra independentistas si ahora recientemente Zapatero lanza un globo sonda en el que apunta que probablemente la solución sea volver al estatut que ellos tanto reivindican como la causa o el pecado original de todo lo que está pasando ahora y aparece rápidamente Torra y dice no, no, el estatut ya tampoco es la solución pues me parece que soluciones como la declaración de Granada el estatut o fórmulas que se han demostrado que ya les son insuficientes me parece que supone el perder tiempo sin arrebatar los verdaderos resortes que ellos tienen que son subvenciones a medios de comunicación el control muchas veces de la enseñanza pública y una serie de cosas que lo que hacen es alargar el problema hasta que en lugar de que sean un 47% sean un 70% y llegará ese día este paso mira, cuando en los años 90 Puyol reclama las transferencias en materia penitenciaria nadie lo comprende porque eso es un gasto y eso no es para nada no prestigiaba la autonomía y eso se hizo con una picardía brutal y cuál es esa dices tú decías antes dice hombre es que eso el tribunal no lo consentirá venías a decir no estéis preocupados un momento un momento yo te voy a contar seis casos ¿te parece bien? bueno el primero José Luis Núñez presidente del Barça este fue la audiencia nacional la que decidió sí, pero en una prisión catalana muy bien en una prisión catalana estuvo en la cárcel ¿sabes cuánto? cinco noches cinco noches su hijo exactamente igual ¿y hizo algo la audiencia nacional? nada que se sepa Javier de la Rosa que estaba en la cárcel estuvo dos años en la cárcel en Cataluña mientras duró la instrucción del caso Kío más luego la actividad etcétera en la cárcel gozaba de varios móviles que es raro ¿verdad? ¿sabes qué día salió de la cárcel cuando finalmente quedó consolidada su condena? salió de la cárcel y se la cambiaron por unos servicios sociales en la Cruz Roja ¿dónde le viene bien al señorito? ah, en Cadaqués que tiene casa en Cadaqués firmó el cura de la parroquia de Cadaqués y salió de la cárcel Caminito de Cadaqués claro te pongo más ejemplos bonito pueblo bonito pueblo a este le juzgaba la audiencia nacional tampoco uno que hubiera juzgado el supremo te va a poner Luis Pascual Estivill ¿qué te parece? Luis Pascual Estivill hombre por Dios ¿cómo va a estar aquí? si se pone a cantar si le ha llevado convergencia al Consejo General del Poder Judicial entró y salió automático su abogado un penalista muy conocido Juan Piqué Vidal también juzgado por tribunales mayores que no se opusieron para nada al trato vergonzantemente de favor que se les otorgó en las instituciones penitenciarias catalanas porque esa es la clave del cuento y aquí va a pasar mira el instructor del supremo va a perder la autoridad de todo esto una vez cierre la instrucción a partir de ahí es el tribunal juzgado en su caso la audiencia nacional y la audiencia nacional ¿qué va a hacer? lo mismo que hizo con De la Rosa lo que hizo con Folky lo que hizo con Núñez lo que hizo con el hijo de Núñez les da la gana a las autoridades que tienen la cárcel allí sea por la junta de tratamiento sea por el juez de vigilancia penitenciaria sea por hoy pues mira ha tenido un ha tenido un un susto de salud pobrecito que salga de aquí inmediatamente y respecto a lo que hablábamos antes de Cataluña y de y de eso del bilingüismo que que está muy mal entendido mira se trata de una cosa muy sencilla yo en su día peleé por el catalán en Cataluña peleé por el catalán en Cataluña porque porque estaba maltratado pero ahora me indigna ver que lo que está maltratado es el español en Cataluña y que los que lo usan diariamente tienen que pedir perdón tienen un estigma tienen un complejo y eso no puede ser en un país donde la ley dice que es bilingüe ese territorio es bilingüe y eso se le está hurtando y es un problema de libertades y bueno los únicos que decían algo de eso antes eran los de Ciudadanos el resto oye pues nada si nos insultan maquetos en fin lo que queráis les llaman de todo sobre Cataluña también le ha preguntado a Pedro Sánchez esto es lo que dice el presidente del gobierno al respecto de cómo solucionar la relación que hay entre esa comunidad autónoma y el resto de España y atención porque ya anuncia una previsible reunión con el presidente xenófobo Torra escuchen yo espero reunirme con el señor Torra si finalmente también coincide con su agenda a principios del mes de julio y creo que lo fundamental en esa reunión no es solamente hacer una reunión formal de cortesía sino activar algunos mecanismos que desde el año 2011 no se activan en la vida política española me estoy refiriendo singularmente a la comisión bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña Comisión bilateral yo no sé si a eso pretende relación de tú a tú de estado a estado pero vamos yo no sé si esto es o son fuegos artificios no, eso son determinadas comisiones multisectoriales y multiterritoriales que todos los países descentralizados tienen están copiadas básicamente todas estas comisiones del modelo federal alemán pero es que lo que está diciendo Alejandro que yo coincido plenamente con lo que dice es que tú crees que los catalanes que a Torra le va a valer ya que empiecen que empiecen a funcionar determinadas comisiones bilaterales comisiones sectoriales etcétera etcétera no le vale ese es que ese es el punto de partida ya no vale el punto de llegada tiene que ser una solución que tiene que ser política porque el problema que ha tenido el gobierno de Mariano Rajoy es que no ha no ha activado para nada la política en ningún momento se ha puesto de perfil y ha pretendido que los jueces solucionasen un problema que no tenía una solución única y exclusivamente judicial entonces hay que dar una solución política que no va a pasar desde luego por reunirse con el presidente de la Generalidad de Cataluña y decirle que vamos a activar los mecanismos de cooperación bilateral porque no van a ir a eso el presidente Torra le va a plantear directamente la independencia y le va a plantear que ya lo ha dicho claramente que ellos parten del 1 de octubre y lo que quieren es consagrar lo que desde su punto de vista sucedió el 1 de octubre que es que tienen un mandato por parte de los ciudadanos catalanes para declarar la independencia y separarse de España ese es el punto de partida que está planteando el presidente de la Generalidad decías tú anteriormente Benjamín que eras muy pesimista con este gobierno yo te digo una cosa todos los gobiernos en Cataluña han cometido errores pero fundamentalmente por complejos quienes han cometido más errores quien ha cometido más errores ha sido el Partido Popular a Cataluña le ha ido fenomenal cada vez que el Partido Popular ha estado en el poder las dos legislaturas de Aznar fueron fantásticas cuando dices a Cataluña te refieres a los independentistas no, no, no a Cataluña en su conjunto porque el gobierno a Cataluña le vaya mal no, no porque a Cataluña le ha ido fenomenal no, no a mí me parece fenomenal a Cataluña le ha ido fenomenal con el Partido Popular en el poder tanto en la etapa de Aznar como en la etapa de Mariano Rajoy las inversiones que ha hecho el Partido Popular en Cataluña han sido brutales las competencias que se han transferido a Cataluña durante los gobiernos del Partido Popular han sido mayores que las que se han transferido durante los gobiernos del Partido Socialista hombre es que ya este último ya no le quedaba mucho más que transferir claro es que no le quedaba mucho más de transferir porque Pedro Sánchez se va a encargar de demostrarte que me llevan con esa potencia es que el Partido Socialista es mucho de gestos puntuales pero posteriormente cuando vamos a ver cómo jugamos porque no por casualidad ha puesto como ministro de Asuntos Exteriores al señor Borrell para intentaremos que haya un mensaje internacional sobre la postura de España etcétera etcétera y presentarse también lo ha dicho esta tarde esta noche en esta entrevista reciente que le han hecho en la televisión pública no como dijo Adriana Lastra que es la portavoz parlamentaria que no van a agotar la legislatura y que en cuanto se recuperase la normalidad en las instituciones convocarían elecciones no Pedro Sánchez ya ha desvelado cuál es su verdadera intención vean yo os pido a convocar las elecciones en el año 2020 es decir a agotar la legislatura creo que España tiene primero hizo la moción de censura luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones bueno otro año 2020 no no momento porque esto sí que es verdad en ningún momento Pedro Sánchez dijo que iba a agotar la legislatura él dijo que sí que iba a recuperar la normalidad Adriana Lastra que no sé si la podemos escuchar tenemos el corte de Adriana Lastra a ver si lo tenemos a ver si lo tenemos diciendo que a un año aproximadamente una vez recuperado elecciones y ahora Pedro Sánchez dice 2020 esto desde luego no es con lo que había planeado llegar a la Moncloa primero no había planeado llegar a la Moncloa eso va a empezar bueno lleva queriendo mucho tiempo y además ha demostrado una osadía y una participación política muy clara pero vamos a ver él es el presidente la legislatura acaba en 2020 Mariano Rajoy quería llegar al 2020 para eso le concede al PNV más de mil millones de euros para comprar el cómo ganar tiempo en la legislatura es legítimo y él ha llegado a presidente y es legítimo que quiera que es un problema para todos sí pero si es muy sencillo legítimo no habiéndolo dicho Román pero si no ganó ni las elecciones si tiene 84 escaños pero el parlamento español la constitución española permite que un señor con 84 escaños junte una mayoría en una moción de censura y gane legítimamente pero no puede aplicar su programa de gobierno pero si además ¿cuál es su programa de gobierno? si es que no lo he dicho todavía yo tampoco sabía cuál era de Mariano Rajoy que le regalaba dinero a las puertas no podía subir las pensiones y luego las subía con carácter general el IPC y eso tardaba 15 días en cambiar de posición es que a mí es una desgracia la que tenemos en España si Rajoy ha dimitido ya vamos a descansar un poco vamos a juzgar a este gobierno si, si, si pero este gobierno no es aranista parte de una realidad parte de una realidad oye porque porque también aguantamos y es verdad y le echamos en cara a Zapatero cuando empezó Rajoy el gobierno la herencia recibida bueno pues esto es la herencia recibida perdona la ley de la memoria histórica vigente la herencia recibida de Rajoy la ley del aborto vigente la herencia recibida de Rajoy la reforma de la justicia politizándola de todo en todo caso que lleva 7 años no, no perdona que las mayorías absolutas son para ejercerlas estos con muchas menos minorías hacen políticas Rajoy lo que hizo fue de Rajau vale muy bien y suspendió durante 6 años las políticas de Zapatero en rango de suspensión no de derogación y ahora lo estamos pagando un momento Román vamos a escuchar a Diana Lastra ahora lo estamos pagando porque no me gustaría enrocarnos en el debate de PP y PSOE estamos en este gobierno y fíjense en apenas 10 días lo que decía la número 2 o 3 el número que ustedes quieran de PSOE y lo que dice ahora es la primera de su clase Pedro Sánchez tiene sus limitaciones nunca entró en nuestros planes a agotar legislatura así lo ha dicho el presidente del gobierno y así lo han dicho los distintos portavoces de mi partido en los últimos días nosotros lo primero es darle estabilidad institucional al país lo segundo es poner encima de la mesa una agenda social cumplir con nuestros compromisos como socios que somos de la Unión Europea y por supuesto que los españoles hablen pero ya le digo que no vamos a acabar legislatura nunca entró en los planes de Pedro Sánchez a agotar legislatura y ahora sí entra porque lo acaba de decir con lo cual ya se están contradiciendo más allá de que sea insisto legal o no el hecho que lo es perfectamente por eso decía yo antes que la coherencia de Pedro Sánchez brilla por su ausencia o sea decir que el gobierno de Pedro Sánchez es coherente ya es lo último y respecto a Cataluña es que bueno ya nos están enseñando cuáles son sus verdaderas intenciones lo de poner a Borrell es una maniobra cosmética además para llevar un mensaje de tranquilidad a Europa pero la que se encarga de Cataluña en ese gobierno se llama Menechel Batet no lo creo no creo que Batet ya te digo yo que Batet no va a tener la última palabra en los temas de Cataluña y que va a mandar menos de lo que tú crees que eres tan condescendiente respecto a las sospechas que te pueda levantar el PSOE no que a la hora de la verdad yo condescendiente con el PSOE me han llamado muchas cosas ahora estás siendo durísimo con el PP que ha sido el que le ha regalado a Cataluña y en cambio el PSOE te fías te fías te fías de que al final a la hora de la verdad más allá de política de gestos no ha ganado el PSOE todavía no he visto a ningún vicepresidente del PSOE al que le dé masaje es un señor que está en la cárcel por delincuente y por sedicioso vale los síntomas son los contrarios son exactamente los contrarios tenemos a un gobierno que está diciendo bueno que ha dicho ya antes de llegar a Moncloa que España era plurinacional que hay que hacer una reforma constitucional que es necesaria absolutamente que hay que volver al estatut inconstitucional probablemente mediante reforma de leyes orgánicas si consigue la mayoría absoluta que ha levantado el control económico a la Generalitat etcétera etcétera esos son los síntomas y tenemos además para añadirle más gasolina al fuego a un PSC que es que yo te lo digo es que el PSC a Marichel Batet le sancionaron en el grupo socialista en el congreso le sancionaron por votar a favor del derecho a decidir hombre es que yo tengo memoria y es que el PSC lo ha llevado en su programa electoral ahora no que la culpa es de Rajoy pues perfecto la culpa es de Rajoy yo se lo digo y a quien ha nombrado delegada del gobierno en Cataluña una que Xavier también conoce mucho Teresa Cunillera Teresa Cunillera que fue la que dijo a favor del derecho a decidir de todos los pueblos si queremos la culpa es de Rajoy no no te vamos a aceptar que estamos mejor que estábamos en 2011 con el tema de la cuestión territorial en España después del gobierno Rajoy de 7 años estamos mucho mejor en materia territorial en España que en 2011 yo creo que no ya está si tenemos que decir que todo lo que ha hecho Rajoy es bueno pues muy para ello nadie se había atrevido a hacer una declaración de independencia en España a Rajoy sí se la hicieron y creo que el incendio lo ha sofocado muy bien ¿dónde están los bomberos? porque los bomberos es muy fácil bueno pues nada seguimos hablando no 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 vamos a poner medidas políticas encima de la mesa medidas políticas hoy gobernando Pedro Sánchez el 155 es una potestad única y privativa del Senado de España no a instancia del gobierno y el Senado puede instarle al gobierno no no puede obligar el Senado la iniciativa es del gobierno y tiene que aprobarlo el Senado el Senado el Senado no puede hacer nada ahora mismo el Senado puede hacer muchas cosas el Senado puede hacer muchas cosas para empezar hacer la declaración bien clara y rotunda y contundente en lugar de estar mareándose con ellos mismos su propio mecanismo que todo eso que has dicho que quieren hacer la reforma de la Constitución todo eso es inviable absolutamente más que nada porque tiene que siguiendo los mecanismos constitucionales que es la legalidad lo tiene que hablar dos terceras partes luego lo tiene que ratificar el Senado que tiene mayoría absoluta el Partido Popular luego hay que convocar elecciones luego hay que las nuevas cámaras ratificarlo entonces el postureo porque la legislatura de Pedro Sánchez va a estar muy muy mantenida en el postureo político no en la realidad política pero sí en el postureo ahora la base sobre la que se ha construido para poder hacer ese postureo es que existen los mecanismos para poderlo hacer porque hoy tendrían que estar intentando hacer leyes porque se habían cambiado las leyes las que ponía en lo que España necesita que efectivamente había que haberlas cambiado y no se han cambiado bueno un segundo porque Pedro Sánchez también ha hablado de su primer ministro dimitido a los seis días Máxim Huerta dimitió como todos ustedes saben por esa declaración esa condena que tuvo por la declaración Hacienda y le han preguntado sobre cómo vivió el caso y ha dicho llego a haber sabido que tenía esa digamos esa condena y no lo hubiera nombrado con lo cual más improvisación o no sé a quién tiene que culpar a quien no le asesoró suficientemente o no brujuleó o buceó en los currículums de cada uno de los ministros vea si le hubiera contado la sanción por fraude fiscal que tenía con Hacienda ¿le hubiera nombrado ministro? pues probablemente no pero creo que ese debate ya es pasado es pasado pero no lo hubiera nombrado hombre déjame volver sobre los presos porque he visto muy preocupado como estáis todos de acuerdo en que los lleven a donde les dé la gana en este caso a Cataluña a mí me preocupa otros estoy muy en desacuerdo Román contigo porque estos no son no son unos señores que haya matado a alguien con una pistola no no son terroristas no tampoco son delincuentes de guante blanco como los que yo he citado antes que por cierto allí se escapaban a las 48 horas de la cárcel allí en otro sitio no allí sí pero bueno vamos sabiendo eso es que vamos es que no cabe en cabeza que los lleven a cumplir al sitio que han declarado en rebeldía al sitio donde han hecho los referéndums para romper la unidad de España al sitio donde han exaltado a las masas al punto de que las tienen pues a hacer así de que vayan a rodear esas prisiones y entonces ¿qué alegaremos? cuando los del ANC y los de OVNI rodeen la cárcel de Cambrians porque dentro está Junqueras y la asedien y no permitan la entrada de funcionarios ¿cómo arreglaremos ese problema? ¿alguien ha tomado alguna medida legal para que eso sea así? no, no, no ¿alguien ha tomado una medida legal estos no son unos presos cualquiera ¿alguien ha tomado una medida legal para que eso no sea así? a mí me preocupan más los presos que no han entrado que son los tuyos pero es por ofender el sentido común a mí bueno ya pero la ley ofende muchas veces al sentido común tenemos más protagonistas quiero saludar ya a Pablo Casado que es vicesecretario de comunicación del Partido Popular y precandidato de alguna manera a la presidencia de la formación que todavía preside Mariano Rajoy señor Casado buenas noches hola Gonzalo hola a todos ¿qué tal? buenas noches bueno señor Casado de minuto y medio de publicidad y estamos ya para analizar con usted su candidatura lo que pretende para el PP y también le preguntaremos por algunas cuestiones de actualidad como las últimas palabras que acaba de decir Pedro Sánchez minuto y medio y estamos de vuelta gracias hasta ahora volvemos en un minuto este verano súbete a la ola de los descuentos todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el 70% en el festival de los descuentos del corte inglés desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados le esperamos en Rafa calle Narváez 68 no se pierda los sabores de la buena cocina ha llegado el momento de disfrutar del mundial de Rusia y de lucir con orgullo los relojes de la selección española de fútbol Viceroy te trae los únicos relojes oficiales de la selección española una colección exclusiva con los colores de la bandera de España y el escudo con la soñada estrella de campeones que todos esperamos repetir este año este reloj cronógrafo con caja de acero es sumergible a 100 metros y su doble cierre también de acero es el broche perfecto de este elegante reloj deportivo y actual llévate el reloj oficial de la selección de Viceroy a un precio increíble en la tienda en casa por solo 109 euros y si lo prefieres por 89 euros también podrás elegir este modelo de tres agujas con calendario puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del corte inglés Más de tres minutos de las 11 de la noche aquí seguimos en el Catalagua volvemos a saludar a Pablo Casado vicesecretario de comunicación del Partido Popular a quien agradecemos que nos atienda en una noche en la que sin lugar a dudas en el día de hoy ha sido uno de los grandes protagonistas señor Casado buenas noches de nuevo buenas noches ¿qué tal? bueno ¿desde cuándo tenía pensado presentarse a las primarias para presidir su partido? bueno antes de nada yo me estaba acordando que la primera vez que fui al programa de televisión fue al Gato al Agua allá por el 2005 ha llovido bastante pero sigo con los mismos principios y valores de siempre y eso es lo que me ha llevado a presentarme yo creo que lo que yo llamo el repoker de los principios del Partido Popular es lo que tenemos que revitalizar y enarbolar más que nunca el primero la defensa de la vida y la familia con todas las derivadas pensiones educación sanidad políticas de natalidad el segundo la defensa de la unidad de España tan problemática ahora mismo con el tema en Cataluña pero también cuando hicimos frente al desafío del plan Ibarreche el tercero reivindicar la seguridad y en especial contra el terrorismo y a favor de las víctimas del terrorismo el cuarto desde luego para nosotros es muy importante todo lo relativo a la honestidad y a la eficacia en la gestión que también para nosotros es una seña de identidad pero también lo que necesitamos más que nunca es la libertad reivindicar la libertad tanto individual como económica esos son nuestros cinco principios luego encima de ellos puedes poner vagones como los raíles programas electorales y llevándolos equipos y entonces yo lo que quiero es reivindicando los principios tener programas ganadores para el próximo año y fichar a los mejores aquí cabe todo el mundo pero tenemos que recuperar aquellos electores o afiliados desencantados que han dejado de confiar en nosotros incluso aquellos que se han ido a partidos como Ciudadanos y Vox incluso aquellos que se han ido a la abstención quiero que este proyecto sea el proyecto de la España de los balcones aquellas personas que ponían una bandera de España apelando a la política a decir defiendan la nación y reivindiquen lo que ha funcionado en España ese es un proyecto en positivo sin criticar a nadie orgulloso pero sobre todo mirando al futuro entonces señor Casado vamos a ver dice usted cinco principios defensa de la vida y la familia unidad de España seguridad sobre todo contra el terrorismo honestidad y libertad entiendo que estos cinco principios a día de hoy no están en el Partido Popular los quiere usted recuperar porque se han perdido estas señas de identidad no pero la pasada legislatura no ha sido fácil y yo lo he reconocido pues hace poco creo que el mes pasado en el programa en Plató en la pasada legislatura en minoría lo que nos hemos encontrado es muchos palos en las ruedas se nos ha pisado la manguera y hay leyes por ejemplo relacionadas con esto como la ley educativa que no ha podido prosperar que tenía mucho de vertebración territorial de esfuerzo de capacidad de integración de un sistema nacional o como por ejemplo la ley de seguridad ciudadana que la tienen bloqueada o como por ejemplo las medidas adoptadas contra los independentistas que rápidamente las han desbloqueado el gobierno socialista y en la anterior en la amenaza de rescate es verdad que hizo que nos deriváramos todas nuestras energías y tiempo al tema macroeconómico pero no hace falta criticar para poder mejorar no hace falta decir no, esto es una candidatura de jóvenes inconformistas renovadores sí y eso es compatible con estar orgullosos por lo que ha hecho el Partido Popular mira, yo he sido director de gabinete de Aznar y portavoz de Rajoy y estoy muy orgulloso de haberlos defendido a los dos y de haber trabajado con las dos personas que más han hecho en la historia reciente de España en cuanto a progreso económico en cuanto a prestigio internacional en cuanto a dotación de los servicios sociales o incluso en cuanto a vertebración territorial ahora mismo ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? bueno, pues que esa generación que empezó en el 89 en el Congreso de la Refundación y que ha estado 30 años dirigiendo de forma excelente el partido ahora de paso a la mía yo soy millenial pero la mía puede abarcar a mucha gente y sobre todo pedimos la pelota o pedimos la voz o pensamos que estamos dispuestos a sus responsabilidades respetando a los demás porque necesitamos la experiencia y porque necesitamos sobre todo el orgullo de saber que cuando hemos gobernado lo hemos hecho bien ha mencionado usted a Rajoy y a Aznar ¿les ha comunicado a alguno de ellos su decisión de que se iba a presentar o se la ha consultado de alguna manera? ¿comunicación o consulta una de las dos señor Casado? Sí yo esta mañana bueno la verdad es que ya hablé ya otros días pero con Mariano Rajoy esta mañana he vuelto a hablar y luego pues posteriormente con todos los compañeros en la sede nacional para comunicar esta decisión yo creo que que estas decisiones en la vida no hay que consultarlas o en todo caso a mi mujer y bueno mis hijos son muy pequeños pero en el fondo pues también estaban presentes en la conversación yo creo que es una cuestión vocacional yo no estoy en política a la espera de que venga el futuro el futuro hay que llegar y conquistarlo sobre todo porque ahora mismo el aliciente es que gobiernan en España los socialistas con los podemitas con los independentistas y con los batasunos entonces yo creo que no hay tiempo que perder no podemos estar arrastrando los pies o viendo si son galgos o podencos si lo hemos hecho mejor o peor yo soy autocrítico lo he sido siempre pero también he dado la cara siempre con vosotros y aquí yo soy el que bajaba a la rueda de prensa cuando los resultados electorales no eran buenos yo soy el que iba a las ruedas de prensa los lunes a defender al partido frente a los casos de corrupción de personas que ni siquiera conocía ni había visto en la vida hay otros que han estado a lo mejor otros partidos no quiero meterme con ningún compañero que han dicho a lo mejor al llegar bueno pues no me gusta Felipe González o no me gusta el PSOE de no sé qué varón territorial a mí me gusta todo el PP pero creo que se puede mejorar creo que se puede revitalizar creo que se puede renovar pero de forma constructiva bueno la situación de su máster señor Casado cree que de alguna manera puede afectar a su candidatura porque hoy parece ser que un juzgado de instrucción el 51 de Madrid ha enviado un requerimiento al Congreso de los Diputados preguntando si es usted diputado suele ser digamos la formalidad previa para dicen imputar a alguien ¿está usted tranquilo? ¿le preocupa esta previsible o no? ya veremos imputación ¿cómo lo afronta? ¿cómo cree que puede afectar a su candidatura? yo estoy tranquilísimo lo que me preocupa es que en España cada vez que alguien se presenta algo le saquen una información y le metan un trabucazo en la prensa o sea yo creo que es algo insólito o sea yo he tenido tres golpes de la prensa no estoy responsabiendo de la prensa alguien lo filtrará o alguien lo dirigirá uno en el 2 de mayo cuando se hablaba de mí para el candidato a la Comunidad de Madrid otro el 15 de mayo San Isidro cuando se hablaba de mí para la Alcaldía de Madrid y otro ahora cuando anuncio mi candidatura y no hay nada absolutamente nada porque todo lo que puse en mi currículum es lo que es porque di explicaciones a los medios de comunicación porque me consta que lo que yo dije es lo que figura en los archivos de la universidad y en este caso del máster porque la investigación no es contra ningún alumno es contra un profesor y ese profesor durante un año concreto en el que habían las normas que no son las que yo tuve con lo cual pueden investigar lo que quieran el requisito que pide la jueza es una formalidad para decir precisamente esta persona no es de mi incumbencia yo sigo analizando lo que se hizo en el 2012 no en el 2007 pero bueno aquí ya vemos que una cosa que ha pedido la semana pasada se filtra curiosamente hoy y a mí Gonzalo mira me queda un consuelo aparte de ya tener la piel curtida que es solo tienen eso es decir en 15 años no me han buscado ni corrupción ni malversación ni patrimonio ni temas familiares ni temas de ocio no saludable todo lo que tienen es que en mi currículum si hice un curso en Harvard que se impartía no sé dónde o si hice dos carreras a la vez o hice otra o sea es todo lo que tiene que hablar y sobre todo en un momento en el que el presidente del gobierno Pedro Sánchez tiene un máster que no existía en su currículum y que hace dos días lo cambia nadie habla de eso más que vosotros y en un momento en el que Jordi Sevilla dice que él hizo la tesis doctoral a Pedro Sánchez nadie habla de eso menos vosotros o sea sinceramente todo lo que se encarga de este país es de ver si yo hice un curso u otro sinceramente me resulta decepcionante y preocupante por la calidad de la democracia que estamos haciendo que es prácticamente mandar un mensaje de no te presentes a nada no vaya a ser que busquemos algo que tengas o que no tengas y nos lo inventemos pues tendrá que lidiar con ello evidentemente porque hay algunos que van a utilizar esta digamos bueno este material para y contra usted su candidatura por cierto Núñez Feijó ha anunciado hoy que no se presenta era según dice en el claro favorito ¿cree que su renuncia le facilita las cosas a su candidatura señor Casado? yo creo que Alberto es una persona imprescindible y una referencia para toda España que yo creo que hoy los gallegos pueden estar muy orgullosos porque lo que ha decidido es quedarse en Galicia cumpliendo el mandato que tenía es un buen amigo es un activo imprescindible y ojalá siga contando bueno sería un lujo si aceptara formar parte de mi equipo de esta candidatura en el fondo que es de mucha gente pero bueno yo siempre estaré a su disposición y creo que es alguien que todavía tiene mucho recorrido entonces señor Casado entiendo que definiéndole tan bien y tantos halagos como usted dice digamos que le facilita su candidatura la de Pablo Casado no tener un activo tan importante en contra sino intentar sumarle yo creo que no se hace ese análisis al final pues cada uno tendremos que medirnos con lo que planteemos no es una cuestión de personas Pablo Casado pues por sí mismo no tiene un valor más allá de lo que se tiene que plantear del esfuerzo que puedas poner de la ilusión que puedas imprimir del sacrificio que quieras hacer y en ese sentido pues yo cuento con todos creo que en el partido no sobra nadie pero hace falta mucha más gente viniendo de otros partidos de la sociedad civil talento que está ahora mismo en el sector privado yo creo que no podemos obviar que España pasa por un momento grave por un momento complejo y que el partido popular tiene que estar una vez más a la altura de las circunstancias una última cuestión señor Casado y por cierto antes permítame que se lo tengo que preguntar ¿sabía usted antes de presentar su candidatura que Núñez Ceijo iba a renunciar y no se iba a presentar o se ha enterado a posteriori por la tarde? nos hemos enterado todos por la tarde porque él ha querido decirse antes a su junta directiva y bueno ahora lo que queda por saber es si va a haber más candidaturas entre mañana y pasado y ya ponernos a trabajar tenemos que recorrernos España de punta a punta yo ya lo he hecho muchas veces y creo que va a ser sacrificado pero divertido y sobre todo yo creo que que es un servicio que ojalá tenga un buen respaldo luego en las urnas el año que viene las municipales y autonómicas y el siguiente a las generales ojalá efectivamente Pablo Casado precandidato a la presidencia del partido popular toda la suerte del mundo gracias buenas noches gracias Gonzalo gracias a todos hasta luego buenas noches bueno Pablo Casado en directo pasan 14 minutos a las 11 de la noche Recaijo decías algo porque desde luego no nos lo esperábamos nadie y es un candidato que viendo que Núñez Cejo ya no se presenta y estando encima de la mesa los nombres que hay y ahora abrimos ya el debate sobre el partido popular de momento podríamos decir que es el favorito porque el único rival de peso es Mar Gallo muchas cosas que bueno muchas no unas cuantas cosas que me han llamado la atención de esta entrevista la primera él uno de sus principios dice la vida y la familia la defensa de la vida y la familia eso sí yo creo que volver o reivindicar o hacer o prestar atención a una de las muchas familias que tiene o tenía el partido popular que es verdad que en los últimos tiempos se han sentido muy abandonadas pero también es un argumento que espanta a otras muchas de carácter más liberal menos conservador en lo moral o en lo religioso si queréis y que coincidirían a lo mejor más con un voto propio a lo mejor de ciudadanos que es uno de los grandes trasbases de voto o de intención de voto del partido popular significativo el llamamiento a las banderas de los balcones ya desde hace mucho tiempo a mí un político me dijo que quien fuese capaz de agarrar esa bandera nunca mejor dicho se iba a quedar con una buena parte de votos que actualmente es una causa que se disputan tanto partido popular como ciudadanos como ojo Vox al que ha citado el propio Casado en esta entrevista y el partido popular es un partido que sí que tiene para hacer encuestas constantemente es decir cuando él habla de a mí bueno yo quiero recuperar los votos que se han ido a ciudadanos y que se han ido a Vox probablemente sea porque entre las propias consultas internas que tiene el partido popular les dan algunos índices de que Vox pueda estar recuperando o ser un caladero de votos importante de la derecha tradicional si no no me parece que tenga sentido que lo haya citado y luego por matizar dos cosas él dice o ha llegado a decir que bueno que él está acostumbrado a salir el lunes a poner la cara para dar o defender al partido popular a la espera lo que haga Cospedal me da un poco la sensación de que está queriendo quitar esa parcela que desempeñó Cospedal en momentos bastante más duros que él no quiero citar o bueno si lo estoy haciendo esa rueda de prensa del despido indiferido todo el caso Bárcenas etcétera y ya por último por matizar la providencia que se ha conocido hoy en la que se le pregunta al congreso de los diputados sobre su situación y que abre las puertas a una posible imputación ojo por un curso que se hizo que no se hizo por falsificación documental prevaricación administrativa y cohecho impropio fue el viernes pasado quiero decir con esto que no es que haya una confabulación esperando a que él anuncie la candidatura para que de repente saliera en masa a intentar lastrarla él lo ha dicho ha dicho que la pidieron la semana pasada pero curiosamente salió es que cualquiera que haga tribunales sabe que los viernes es un día muy complicado para en ese preciso instante oye es que estamos a lunes es que ha pasado bueno de Jamin tú lo sabes exactamente los viernes a partir de la tarde el mundo de tribunales no existe eso va a empezar pero vale bien Requeijo teniendo en cuenta lo que dices es cierto también entendemos que hay una intencionalidad periodística no digo aquí en este caso yo no lo voy a poner pero que se puede hay una intencionalidad periodística de cuando publicar una noticia o no no te digo que sea el caso te voy a ser muy sincero Gonzalo te voy a ser muy sincero hay 15 periodistas ahora mismo detrás de ese asunto 15 el que de verdad se piense que un papel en este caso una providencia en el que dice algo tan importante le va a durar no digo ya media hora sino 10 minutos es que no se ha enterado de nada es decir que me parece bastante más verosímil que el viernes su señoría o quien fuese se fue sin notificarlo la fuente en concreto y hoy lunes oye que no han pasado 15 días que es que han pasado un sábado y un domingo que no son hábiles y en tribunales no funcionan no me parece que sea como para que la gente estuviese esperando bueno a ver mira no me ha gustado lo que he oído porque me da la sensación que es un candidato de aparato que va a rellenar un hueco en un aparato en este caso es el señor Rajoy que se ha ido como Carlos V y usted a morir en paz bueno pues no esto no es lo que están esperando o sea es que vamos a ver no puede es como los niños dice yo soy quiero lo mismo a papá que mamá no o eres más partidario de lo de Aznar o eres partidario de lo de Rajoy chico pero aquí alguien tendrá que anclar ideológicamente ese partido que es muy importante para España en lo que quieran decidir los que votan y los que son pues militantes del partido popular pero vamos a ver usted defiende un partido liberal que rebaje los impuestos o va a hacer como Montoro usted dice que la familia vamos a ver usted mantendrá como Mariano Rajoy uy es que no tengo consenso y lo del aborto no me atrevo con ello usted va a consentir que sus varones regionales hagan leyes LGTBI o no usted lo eso que dice de la unidad de España es muy bonito muy bonito y los balcones que bonitos los balcones ojo que de los balcones caen macetas ojo mucho cuidado me da la sensación pues hombre que eso de la unidad de España le han virlado la merienda al partido popular porque le han virlado la merienda porque han sido acomplejados han tenido una enorme flojera han sido la galvana se ha apoderado de su estructura política la estructura política del partido popular hacia donde va hacia que familia que corriente política que supuestos la socialdemocracia pero son demócratas cristianos pero ¿qué son? ¿no te parece que a lo mejor se ha podido dar cuenta de todo ello? ¿es plenamente consciente? porque los cinco principios que ha dicho defensa y vida unidad de España seguridad honestidad y libertad es una mierda a la totalidad a lo que ha sido el gobierno a mí no me lo parece a mí me parece una chapuza monumental para conciliar entre el pasado glorioso de Aznar y el pasado glorioso de Rajoy y eso es inviable en la práctica son contradictorios bueno no es que lo diga yo es que lo dice Aznar cada tarde que nos dedica a esto de la política entre tantos meses de dedicarse al dinero pero no habla de sus cositas de la corrupción ha hablado que ese partido ha dejado de estar anclado en los referentes morales, éticos que tenía en sus orígenes yo creo que Pablo Casado todavía no se ha quitado la chaqueta de vicesecretario general de comunicación del Partido Popular y él tiene un hábito de salir a hablar los lunes como dice él los martes los miércoles le toca a todas y todavía no se ha quitado esa americana esa chaqueta de tener que hablar lo único que ha hecho de discurso sólido de candidato de primarias pues esto son unas primarias es los cinco pilares son cinco titulares ahora cuando se tenga que dar la vuelta a España como tiene que hacer y cuando se tenga que fajar los tendrá que rellenar y rellenar esos cinco capítulos no lo puede hacer sumando vagones encima y poniendo haciendo no es decir lo que pasa que estaba verborreico es decir como pasa cuando sales en la luna de prensa y tienes un marrón en el que aliviar que metes muchas palabras pero pocos contenidos yo creo que los cinco principios que ha dicho son interesantes los tiene que desarrollar y eso le va a hacer que no puede estar con todos a la vez porque el Partido Popular ha sido de otro sitio pero yo creo que hoy en la entrevista que le hemos visto lo que estaba es todavía con con ese uniforme de responsable de comunicación del partido en el que todos somos buenos todos somos estupendos yo creo que justamente es todo lo contrario creo que hoy se ha quitado la chaqueta vicepresidente de comunicación del Partido Popular y efectivamente lo que ha hecho es una enmienda a la totalidad del Partido Popular de Mariano Rajoy porque claro mucho trabajo los cinco pilares es justamente lo contrario a lo que ha hecho el Partido Popular de Mariano Rajoy voy a dejar un poco más contento a Benjamín con mi intervención ahora también es verdad Rajoy por decir el tema de la sucesión de Rajoy es que parecemos también a la gata flora cuando Rajoy se va porque se va cuando no se va porque no se va a mí me parece que Rajoy cuando se ha ido a Ayuste ha hecho bien Rajoy no ha querido interferir en la sucesión lo que no ha querido es escenificar otro dedazo dice bueno que el partido vaya ahora por donde va lo dijo en la rueda de prensa cuando anunció que se marchaba y que él se ponía las órdenes de quien viniese por lo tanto yo creo que eso lo ha hecho lo ha hecho bien pero es todo porque el que apoye lo mata es claro el que apoye lo mata luego lo que estamos viendo en estos días es la lucha entre dos generaciones clarísimamente la generación representada que todos creíamos que iba a ser el candidato que iba a salir consensuado que le iban a hacer la alfombra roja que era Feijo Núñez Feijo y al no venir Núñez Feijo yo no me creo que Pablo Casado no supiera que no se presentaba Feijo sino que ha sido lo que le ha si tenía alguna duda yo creo la pregunta está muy bien plantada como muchas que le has hecho no, no, no no lo digo por ello pero claro que la clave está oye ¿lo sabías esta mañana que Feijo no se iba a presentar y por eso te has lanzado o no lo sabías? por supuesto la pregunta era más que pertinente y yo creo que él sí que sabía esta mañana que Núñez Feijo y eso es lo que le ha hecho si tenía alguna duda lanzarse a la presidencia del Partido Popular me permite profesor que escuchemos a Feijo ¿cuáles son los motivos que el todavía presidente de la Junta de Galicia ha esgrimido para no hacer lo que todo el mundo daba por hecho que era presentarse como el candidato favorito que toda la prensa le daba también por hecho a la presidencia del PP le escuchamos Feijo los gallegos nos han respondido con su voto con su voto mayoritario con una mayoría excepcional y yo sin haber completado mi compromiso no puedo fallar a los gallegos porque sería también además fallarme a mí mismo profesor ¿por qué crees que no se ha presentado y el resto de la mesa? ¿qué le ha hecho a Feijo? no sé si hay que la información fuentes que tengáis más allá de meternos en su cabeza a mí personas próximas a Núñez Feijo me dicen que se lo ha estado pensando mucho y que viendo el guirigay que hay que no se ha atrevido a dar el paso porque él está cómodo en Galicia además me dicen también que la situación personal que tiene no es la más adecuada ¿por qué? porque tiene un niño pequeño de un año porque a su mujer no le apetecía que él estuviese en Madrid y ya no tiene muchas ganas tampoco de venir a Madrid es decir ha sido razones personales y profesionales y de razones políticas en definitiva que era un guirigay lo que se va a formar en el partido porque yo creo que se va a formar un guirigay aunque ahora diré lo que yo creo que va a pasar y por lo tanto habrá que preguntarle hay que haber otros escenarios que también hay rumores por ahí pero eso es lo que me comentan a mí las personas allegadas a Alberto Núñez que yo creo que hubiese sido un buen candidato yo creo que ya esa lucha entre las dos generaciones está plasmándose los jóvenes que efectivamente quieren no tienen poder y llevan tiempo y quieren asaltar el poder y la generación más antigua que no quiere perder el poder vamos a ver qué pasa con esa generación y a ver cuál es el paso que da la actual vicepresidenta del gobierno me parece que ya se están anunciando demasiadas candidaturas y claro les decíamos el otro día y decía yo aquí en el programa de la semana pasada cuando estuve me parece necesario que haya más de un candidato pero claro es que están siendo demasiados candidatos me parece que un debate de ideas está muy bien no pero espera es que no hay tanta creatividad no te preocupes que al final al congreso acabaran llegando como mucho dos candidaturas porque lo que va a ser es que se van a ir uniendo unos con otros porque si no no hay tanta creatividad creo que está muy bien que haya debate estoy totalmente de acuerdo en el que el partido en que el partido popular se tiene que regenerar el partido popular es muy importante para España es el principal partido de España yo espero que al partido popular le vaya bien no tiene tiempo que perder tiene que hacer ese debate de ideas y mucho trabajo por delante para recuperar si quiere en poco tiempo porque tenemos citas electorales muy importantes para recuperar ese espacio político que efectivamente ha perdido yo empezando por el principio que es la marcha de Rajoy y lo que se abre a raíz de la marcha de Rajoy pero no no desvies el tiro de Feijo que me interesa mucho tu opinión sobre Feijo va muy rápido todo Rajoy no ha querido intervenir no ha querido dar el dedazo bueno es verdad que se ha retirado bien se ha retirado oportunamente se ha quitado de en medio pero también es verdad que no le quedaba más remedio porque el partido popular se había dado en sus estatutos esta fórmula de las primarias que le deja sin capacidad de decidir a dedo quién va a ser el sustituto o sea que es un mérito pero relativo pero bueno es verdad que ha maniobrado bien pero dentro de lo que le permitían los estatutos de partidos que tampoco tenía mucho margen para decir va a ser este y podría haber sido contraproducente que lo hiciera de los candidatos que quedan yo no creo que aquí se trate tanto de ver qué defiende cada uno que eso en el fondo en la teoría es así qué ideología o qué partido popular quieren hacer si no se trata no pero yo creo que al final los militantes o los afiliados en este caso como lo llaman en el PP van a ir a votar yo creo que van a votar por el candidato que menos pasado tenga o sea que más se desvincule de la corrupción que ha sido verdaderamente lo que le ha hecho daño al partido popular pues ahí hay dos o tres desconocidos que no se conoce ni Peter no tampoco es verdad pero vamos perdóname al vallo quien le conoce yo no le conocía por eso voy al final cuando tú abres un sistema de primarias como este y ahora diré que son unas primarias envenenadas y que el partido no va a tener ningún problema de aquí al 5 de julio que es cuando se vota pero podría tenerlo del 5 de julio al congreso y ahora voy a explicar por qué pero digo de los candidatos que hay tienes a Núñez que yo creo que no se presenta sinceramente porque él ve la posibilidad muy clara de perder las primarias sí, sí, claro que sí pero si todo el mundo le da como favorito pero quién es todo el mundo el que le da como favorito vamos a ver la prensa le puede dar como favorito Soraya Cospedal le puede dar como favorito Rajoy le puede dar como favorito pero yo insisto en lo mismo cuando tú pones una urna lo decía el otro día aquí Miguel Barrachín al diputado de Castellón decía yo pongo una urna en mi pueblo y no me juego un euro a qué va a salir en esa urna no lo sé cuando la gente vota y yo creo que aquí van a votar con el olfato el olfato de ver quién va a estar más libre de corrupción y que cumpla unos parámetros lógicamente que lo vean también como buen candidato de imagen pero no no en el fondo de esos parámetros ideológicos de si queremos un partido más liberal más socialdemócrata no van a votar en esos parámetros creo que van a votar en el que crean que es el mejor candidato pero que esté limpio a la vez con esos varios requisitos y ahí Feijó igual no tiene todas las de ganar y claro para él sería un desastre presentarse en las primarias demostrarle a los gallegos que está dispuesto a irse a Madrid y dejarles y acabar perdiendo y volver con el rabo entre las piernas sería absolutamente desastroso para él por lo tanto ahí yo creo que no sé si se ha hecho bien o ha hecho mal pero yo creo que esa ha sido su motivación luego Soraya creo que se va a presentar Soraya se va a presentar porque es que en realidad no le quedan muchas más salidas en el partido sabemos que no tienen muchos adeptos ninguna entonces para qué se presenta que se vaya no pero volvemos a lo mismo que una cosa es el aparato del partido y otra son los militares has dicho en el partido no tiene adeptos si hubieras dicho en el aparato entonces te entiendo cuando digo partido me refiero al aparato del partido ahora sí entendido entendido ¿quién queda por ahí? pues queda yo creo Pablo Casado que es el mejor pero existen dudas respecto a qué va a pasar porque esto está en manos de un juez los jueces ya sabemos que a veces hacen de las suyas yo no creo en las casualidades y veremos a ver y eso es un temor que mucha gente a la hora de ir a votar puede tener creo que es el mejor candidato luego está Bauzá que creo que si se acaba presentando creo que tiene también bastantes opciones ojo sobre todo si se cayera la opción de Pablo Casado y luego está José Ramón García Hernández que yo creo que tiene un currículum fantástico buenísimo es un señor absolutamente solvente pero tiene el hándicap de ser poco conocido y tener poco cartel ahí se me refiero por cierto vamos a ver en un vídeo que ha hecho nuestra compañera Cristina Ramos sobre los candidatos que eso que han dicho cómo han llegado hasta aquí ya hemos escuchado los que sí han confirmado vamos a verlo estudiar afloran los nombres aunque nadie descarta que lo haga alguno más ya son cuatro los aspirantes que han presentado su candidatura para suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular uno de ellos lo ha hecho por sorpresa Pablo Casado que hasta hoy no aparecía en ninguna de las quinielas yo me siento con fuerzas para hacerlo con ilusión y sobre todo yo creo que con el respaldo necesario para llegar al Congreso con muchas posibilidades una decisión que ya ha anunciado a la dirección de los populares y al propio Mariano Rajoy y que asegura pudo haberlo anunciado la semana pasada pero estaba a la espera de que saliera algún proyecto ilusionante al que sumarse no yo estaba esperando a ver si había algún proyecto que me representaba y como no ha sido así yo ya empiezo el plazo para presentar las candidaturas creo que también no podíamos dar el mensaje a los afiliados de que nadie quiere liderar el partido también ha querido lanzar un mensaje a quienes todavía deshojan la margarita y asegura la indecisión de los otros aspirantes ha sido el detonante que le ha llevado a dar un paso al frente no podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es una de las pilares fundamentales del sistema democrático español otro de los que también ha anunciado sus planes ha sido José Manuel García Margallo con mucha decisión y sin tapujos el ex ministro asegura que no se va a rendir y que presenta esta candidatura porque dice aspira a ser el nuevo presidente del gobierno en dos años sí, sí pero quiero ser presidente del PP para ser dentro de dos años presidente del gobierno el tercer nombre es el de José Ramón García Hernández el precandidato ha dado muestra de cuáles son sus prioridades como político y ha aprovechado para explicar cuáles son sus motivos por los que aspira a liderar el partido también hace tan solo unas horas el expresidente de nuevas generaciones del Partido Popular en Valencia José Luis Vallo anunciaba su candidatura un puesto al que él mismo reconoce tiene menos posibilidades de conseguir por ser el candidato menos conocido en las quinielas pese a ello se presenta dice con la mochila vacía y las manos limpias para liderar el cambio generacional que necesita el partido con el plazo aún abierto para presentar sus candidaturas los aspirantes solo tendrán que esperar dos días más para ver si finalmente hay que sumar algún rival en las listas bueno antes de Román y nosotros por cierto vamos a preparar nuestra pizarra les pediremos a nuestros analistas que nos llegan pros y contras de los que de momento han confirmado pero decías Benjamín tiene importante lo que ocurra tras el día 5 es decir tras la votación de aquí al 5 yo creo que no va a haber ningún problema los afiliados votarán y punto y se recortarán los votos pero que ocurre a partir de entonces el que gane en las primarias es directamente el presidente no ni mucho menos salvo que obtenga un resultado imprevisto que sería más del 50% de los votos en más del 50% de las circunscripciones y con un 15% de diferencia sobre el segundo en este caso si sería ya presidente diríamos de facto pero si no habría que ir a la que llaman segunda vuelta que es votan los compromisarios en el Congreso y los compromisarios tienen la última palabra claro lógicamente si a los compromisarios se les ocurre llevar la contraria a los afiliados pues el presidente del partido saldría completamente deslegitimado de ese Congreso ahora bien es que eso ha ocurrido ya en el PP de Cantabria que es verdad que allí acabó por ejemplo no recuerdo los datos pero era 51-49 y había una gran división pero los compromisarios no respetaron la decisión de los militantes o de los afiliados y claro eso sería muy preocupante y ahí sí que se podría montar una gorda si el aparato del partido quieren de alguna forma intervenir mangonear o manipular las elecciones libremente a las que han dicho los afiliados en las urnas Román yo sí yo también creo que es un momento muy ilusionante para el Partido Popular y además un momento muy importante para el Partido Popular ¿estás en tono irónico o lo dices de verdad? no, no, absolutamente en serio cuando hablas del PP ya no sé cómo interpretar no, no, no es que yo creo que ahora es cuando empieza a jugar el Partido Popular un partido fundamental porque está jugando su futuro pero su futuro en serio Núñez-Feyjo era el mejor candidato sí por su experiencia de gestión porque tiene una trayectoria mayorías absolutas pero Núñez-Feyjo sigue siendo el Partido Popular actual el Partido Popular que ha pasado de los 185 caños a bajar a 120 a 135 y el que ha perdido 3 millones de votos y el que en las encuestas no va bien ese es el Partido Popular de hoy se están presentando unos candidatos en los que son distantes yo como me comparto bueno, en esa medida Pablo Casado es exactamente el Partido Popular de hoy pero es otra generación y no ha tenido gestión directa no ha sido no, no, no no tiene que ver ¿la gestión que ha tenido tiene mayoría absoluta? no ¿cómo que no? en Galicia sí no claro la vinculación de Feyjo respecto del PP actual es menor incluso que la de Pablo Casado Pablo Casado es el candidato del aparato pero bueno, Feyjo no está pero si es que entonces la pregunta es ¿se quiere el PP actual o no? tiene que salir del PP actual pero ¿se quiere el PP actual o no? y ahí es donde viene el debate donde vienen las propuestas porque el objetivo probablemente sea recuperar que lo ha dicho Pablo Casado antes a todos esos votantes que están en Vox a todos esos militantes que están pensando en Vox a todos esos militantes que están pensando en Ciudadanos que están pensando en otro Partido Popular y eso es lo que se está jugando en los próximos meses y por eso yo sí creo que Soraya se equivoca si se presenta Alberto Núñez de Feijón no quiere ser una Susana del PSOE porque ya en el PSOE pasó ante Pedro Sánchez que no hay nada ante los nuevos que venga Susana que tenía experiencia de Andalucía y tenía todo el aparato del partido detrás resultado los militantes le dieron la espalda y volvieron a poner a Pedro Sánchez y yo creo que eso a Alberto Núñez de Feijón también le ha pesado y luego toda la toda la toda la toda la merdeca y alrededor de dosieres no dosieres es muy preocupante que un juez mañana arbitrariamente puede coger por informaciones periodísticas e investigar y poner como investigado a Pablo Casado un juez como la misma sentencia que no es firme del caso Gurtel 1 que ha tirado a Mariano Rajoy en una sentencia en la que si la lees hay prevaricación en un montón de líneas porque ni viene a darles cuento ni se estaba investigando vamos a ver hay muchos pros y contras momento Román y Xavio me gustaría que ayudásemos a Fátima García Manzano a hacer para que los espectadores lo tengan claro habrá temas intermedios no será tan blanco y negro pero sí que Fátima venga de la mano de nuestros analistas vamos a intentar poner esos pros y contras efectivamente de los dos, tres, cuatro candidatos que ya conocemos ¿con qué podemos empezar? con Pablo Casado Xavio contra inexperiencia y a favor pues su juventud juventud como pero sobre todo a favor lo que va es que es el candidato del aparato del partido y además yo creo yo creo que va a llegar al momento electoral solo vale como solo ¿qué quiere decir? no, no, la única con cero oponentes ¿que se van a ir a la única candidatura? no, no, no yo creo que no yo creo que va a haber dos no, no, no vamos a ver yo he entrevistado me ha asegurado que él el día 5 de julio eso es llegar solo hombre, no es llegar solo bueno, vamos a intentarlos en Casado en pros podemos decir los valores perdidos del PP ¿os parece? los valores perdidos del PP que dice esos cinco que ha dicho que le gustaría enarbolar los cinco pilares valores perdidos del PP bien y como contra podemos poner la polémica o esa judía a ver si lo digo yo en vez de judías judicialización del caso de Schumaster ¿o no? ¿o creéis que no le puede afectar? evidentemente ¿le puede afectar? ¿a qué hijo tú crees? evidentemente le afecta es una instrucción que sigue su curso si en un momento determinado se confirma un procesamiento pues claro imagínate qué situación y aunque no se confirme esto bien agitado mediáticamente también es una bomba bueno, algún aspecto más a favor sí, hombre que es con mucho el más conocido de los candidatos el más mediático el más conocido mira Fátima eso también lo podemos poner hay un contra también y es sus padrinos en política primero Aznar y después Aguirre Aznar asusta a mucha gente y Aguirre yo creo que representa pero un momento asusta a mucha gente pero estás hablando Requeijo dentro del PP o fuera porque te recuerdo que votan los afiliados del PP y Aznar asusta dentro del PP yo creo que dentro del PP también yo dentro de lo que quieren recuperar no bueno, esto es casado Fátima venga más vamos al siguiente cuéntanos pues el siguiente es José Manuel García Margallo ex ministro de exteriores primero que no se presenta a favor sino que se presenta en contra eso ya es el mayor contra que tiene bueno yo tampoco creo que sea así yo creo que él se presenta porque quiere tener un proyecto él lo ha dicho en alguna radio hoy mismo que él no quiere hacer de esto una batalla contra Soraya de Santa María que él tiene su proyecto propio entonces yo creo que él tiene derecho a presentarse y presentar un proyecto propio que no creo que sea solo y exclusivamente un proyecto anti Soraya por cierto a ver José Manuel García Margallo ministro ex ministro de asuntos exteriores muy buenas noches hola bueno ¿ha conseguido ya los avales necesarios para formalizar su candidatura? eso no parece que vaya a ser problema esto ha sido una operación muy artesanal muy todas las provincias de España pero parece que esto está funcionando y que no voy a tener dificultad en ese tema finalmente Alberto Núñez Feijóo ministro ha dicho que no se presenta dos cuestiones una le sorprende la decisión de Feijó y dos ¿cuándo se ha enterado? ¿lo sabía usted de antemano? no vamos a ver yo me he enterado cuando se han enterado ustedes otra cosa es que yo tuviese la sensación o la percepción o la intuición de que eso se iba a producir en este sentido y esto es decir la única reflexión aparte de de la peripecia personal de Alberto Núñez Feijóo es que esto va a ser muy complicado va a ser muy difícil es decir vamos a ir muy cuesta arriba en este partido vamos a tener la resaca de un montón de sentencias judiciales y vamos a tener la dificultad de pelear con un gobierno que tiene un marketing espectacular y que no es fácil y que ganemos las elecciones dentro de dos años y entonces bueno embarcarse en esto pues hay que pensárselo ¿no? usted lo tiene muy meditado entiendo yo llevo escribiendo sobre proyectos de proyectos de convivencia nacional a largo plazo toda mi vida y ya sabe usted que yo ahora lo que explico no es algo que estoy improvisando porque hay un congreso estoy rescatando ideas sobre las que he estado pensando siempre por lo tanto esto no me costaba ningún trabajo y lo que no estaba dispuesto a ver es como el proyecto en el que yo he embarcado toda mi vida desde hace muchísimo tiempo pudiese naufragar en estos momentos y eso es lo que me ha impulsado a dar un paso adelante que yo no tenía en absoluto previsto bueno ya por último ministro ¿tiene constancia o cree que va a haber más candidatos o los cinco que hay son los que van a estar? ¿qué cree usted? que hay cinco es que estoy en este momento en Alicante donde acabo de tener un acto de presentación de mi programa hay cinco o sea me dice usted ¿quiénes son? ¿quiénes son los candidatos? bueno es usted es Pablo Casado José Ramón García Hernández y José Luis Vallo ponga usted Soraya S. de Santa María y Dolores de Costera ¿así usted cree que se van a presentar? no tengo la menor duda muchos van siendo ya ¿no? bueno ministro finalmente seis en un principio vamos a la guerra de los dos rosas ¿a la guerra de los? de las dos rosas como uno sí efectivamente bueno ministro y al resto somos un poco outsiders pero bueno haremos lo que podamos claro que sí toda la suerte del mundo gracias buenas noches muchas gracias bueno ministro ya lo acabamos de escuchar ¿cuál es? ¿qué lleva escribiendo? ¿qué lleva hablando? ¿qué lleva platicando de alguna manera sobre los problemas que tiene España la convivencia la reforma constitucional y que no piensa que nadie no piensa permitir que nadie lo eche por la borda? bueno por cierto acaba de confirmar que Soraya Cospedal a su juicio se presentan las dos yo no lo creo yo tampoco yo no lo creo precisamente por algo que decíais antes el miedo a perder miedo a perder es muy importante es muy importante muy importante lo más importante en este momento Soraya y Cospedal se han pasado el fin de semana como los ciclistas que llegan escapados al sprint que se van mirando uno al otro el uno al otro a ver quién arranca primero y luego van todos por el otro esa es la escena esa es la escena de lo que pasó a Feijó le ha pasado un poco podemos pasar por un momento en el que Cospedal diga que se presenta si es que lo hace Soraya pero ya veremos que esto pero están hasta el último minuto las dos en la secretaría con el papelito cuando estemos subiendo el turmalet veremos que va a quedar el candidato del partido y como mucho que yo creo que no pero como mucho alguien al quien no le importe perder pero Feijó decías tú Benjamín que a Feijó le ha pasado bien pero Feijó tiene alguna ventaja sobre tanto María Dolores de Cospedal como de Soraya pues que aunque no se presente ahora todavía tendría si sale esto mal en dos años todavía tendría una posibilidad de en dos años presentarse como el salvador del partido sin embargo si estas dos no aprovechan esta oportunidad su vida política va a tener un recorrido bastante corto bueno concluimos con Fátima hemos hecho la experiencia de García Margallo Román creo que había mentado que era una candidatura en contra de otra con lo cual eso podía ser ahora la está convirtiendo pero todas las semanas pasadas todas las declaraciones es solo me presento pues se presenta Soraya claro ahora cambió el discurso yo creo que él ya lleva tiempo diciendo y además le avala una cosa importante a García Margallo y le costó precisamente su puesto en el Consejo de Ministros propia es decir no compartida por familias políticas dentro del partido bueno es que no está mal tener una escuela de pensamiento propia en un partido yo lo defiendo pero era un verso suelto en el partido popular entiéndese yo creo que no tiene demasiado buena prensa ante los votantes del PP y menos ante los afiliados bueno tengo esa sensación no creo que sea una persona que enganche mucho con la opinión pública y que se le vea como alguien capaz de renovar el partido entre otras cosas también ese es su principal hándicap bueno vamos a dejarlo aquí mañana seguiremos con estas cifras de todos los candidatos por cierto una duda antes de cerrar el asunto de las primarias del PP gracias Fátima buenas noches por cierto que creéis en el PP el afiliado es tradicionalmente igual que el militante en el PSOE es decir escogado más a la izquierda que el votante es decir el afiliado del PP está más a la derecha que el votante del PP como ocurre en el PSOE hacia la izquierda o no tiene nada sin duda alguna claramente claramente primero habría que poner una boya para saber dónde está el aparato del PP para que la gente dijera ah están ahí bien y esa boya nos saldría muy cerca de las costas donde están pues los amigos del PSOE en muchísimas cosas vamos a ver yo antes decía lo de la ley LGTBI pero eso es una cosa de Madrid gobernada por el PP antes hablábamos de lo del aborto lo del aborto es Mariano Rajoy diciendo no tengo consenso como no tengo consenso yo he venido aquí a hacer las cosas para las cuales tengo consenso el consenso como un arma sacramental es un invento del PP cuando alguien en el PSOE ha pensado en el consenso vamos llegan y derogan lo que les viene bien reactivan la memoria de la historia todo lo que no han tenido el impulso el coraje político de derogar los gobiernos del Partido Popular pues llegan los otros y mira hacen así sacan la ley hecha y la aplican sin ningún miramiento mira lo que van a hacer en los medios de comunicación a ver comisarios políticos pues claro va en su ADN los pusilánimes siempre son los otros los que dicen no bueno vamos a ver si estos comisarios de policía que no parecen tan malos chicos aquellos jueces que luego acaban siendo ministros ¿quién llevó al Consejo General del Poder Judicial? es el votante del PP me preguntaría yo yo me pregunto yo me pregunto otra cosa ¿cuántos son los militantes de verdad del PP? que no lo sabemos el PP dice que es la organización más grande de Europa con los 700 y pico mil y lo vamos a seguir sin saber y lo vamos a seguir sin saber porque cuando se hicieron las verdaderas primarias primarias primeras del PSOE pasaron de más de medio millón de habitantes militantes a 183 mil porque había que estar al corriente del pago porque había aquí también tienes que estar al corriente del pago y además te tienes que preinscribir en un listado eso lo hablaremos bueno eso cambia mucho no, no, no por eso pero que los censos lo sabremos días antes esa depuración del censor bueno, inmigración ha llegado el Acuarios finalmente este domingo saben ustedes 629 inmigrantes ilegales que llegaban muchos en estados en estado de deshidratación en estado de hacinamiento han requerido muchísimos tratamientos y asistencia médica había bebés había mujeres embarazadas pero solo se ha hablado de lo que ocurría en Valencia 629 personas pero es que resulta que como mínimo mil inmigrantes ilegales más han llegado a las costas de nuestro país en el mismo fin de semana en este periodo de 48 horas y ahí no ha habido ni cámaras de televisión ni asistencia ni atención mediática ni política de absolutamente ningún tipo vamos a ver la doble vara de medir e insisto de determinados políticos y de determinados medios del caso del Acuarios y de otros casos de inmigración que ya se están produciendo en Canarias en Andalucía etcétera Nunca antes la llegada de inmigrantes irregulares tuvo tanto impacto mediático El motivo hay que buscarlo en la política de fuegos artificiales y marketing llevada a cabo por el gobierno Tras la negativa de Italia en acoger a los inmigrantes del buque Aquarius Pedro Sánchez vio desde el principio una oportunidad de acaparar los titulares Pura propaganda política que recuerda la de Papeles para Todos de Zapatero y que acabó con la instalación de concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla En una legislatura el PSOE pasó a hablar de Papeles para Todos a priorizar a los españoles y hablar de que los inmigrantes tenían que llegar con un contrato de trabajo Si ahora se crea menos empleo durante un tiempo se contratará menos gente fuera y habrá que dar prioridad a las personas que están en España y no tienen un empleo Este era Jesús Caldera Legalidad para llegar aquí con un contrato de trabajo el mercado laboral regula cooperación con los países africanos para respetando los derechos humanos repatriar a las personas que han llegado de forma irregular El caso del Aquarius está retratando a muchos políticos Carmena tampoco se libra El Ayuntamiento de Madrid asegura haber acogido a 3.748 refugiados desde el año 2016 Sin embargo la Unión Europea dice que han sido solo 2.792 en toda España En Valencia tampoco faltó el Padre Ángel Perejil de todas las salsas y siempre es raudio y veloz cuando hay cámaras de por medio El sacerdote declaró que ojalá vengan más inmigrantes Es una vergüenza a veces el no tratar bien a las personas que sobre todo estas personas que vienen son personas que vienen huyendo de lo que huyen La misma línea que el Padre Ángel se pronunció el arzobispo de Madrid Carlos Osoro que pide a los Estados miembros de la ONU que concedan visados humanitarios como el que España ha ofrecido a los más de 600 migrantes a bordo del Aquarius Ejemplos concretos de estas vías podrían ser los visados por razones humanitarias como el que acaba de conceder el gobierno de la nación a los acogidos en Valencia Nunca antes la llegada de inmigrantes suscitó una reacción así La pregunta es ¿por qué no se ha hecho así otras veces? Y esta es la realidad Esto es lo que está ocurriendo ¿Qué os parece lo que ha ocurrido con el Aquarius? Otros casos insisto en el Estrecho en otras partes Andalucía en Canarias que no han tenido nada de atención mediática ¿Qué se va a hacer con ellos? En fin, opiniones ¿Pero sabes cuál es el principal punto de entrada de la inmigración? ¿A dónde? A España El aeropuerto de Barajas El aeropuerto de Barajas es el principal centro por el cual entran los inmigrantes en España Entran muchísimos por los aeropuertos Ese es realmente por donde la vía principal de entrada de la inmigración Yo sobre este tema me parece lo suficientemente grave lo suficientemente serio como para que esta demagogia inmunda que se está haciendo con el Aquarius no nos impida ver cuál es el verdadero problema y que el árbol no nos impida ver el bosque El Aquarius es otro ejemplo más de cómo se está traficando con personas desde África a Europa y eso es precisamente lo que hay que evitar No estamos haciendo ningún favor a los inmigrantes con esta parafernalia con esta operación de marketing que estamos haciendo y en la que algunos países miembros de la Unión Europea están dando un espectáculo bochornoso Si queremos ayudar realmente a que las condiciones de vida de la gente que vive en estos países sean mejores lo primero que hay que hacer es estructurar una ayuda en los países de origen una ayuda en los países de origen dejarles hacer otra política económica diferente a la que se está llevando a nivel global en nuestros días para que allí pudieran prosperar y en último término es verdad que a lo mejor hay que acoger pero con un cierto orden y con cierto no que aquí uno salga diciendo un ministro que aquí no vienen que ya ahora el gobierno español dice que los acoge cuando realmente van a acabar todos en Francia es decir la política de la Unión Europea en materia migratoria en los últimos tiempos está siendo un auténtico fracaso y tenemos que articular una política migratoria seria para ayudar de verdad a estos señores y la mejor forma de ayudarles no es estas soluciones estos parches que estamos haciendo como el que significa el Aquarius de estos días Bueno tenemos que hacer la última pausa de publicidad y a la vuelta escucharemos por cierto a la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras que ha dicho que literalmente saben que el otro día el ministro del interior dijo que iban a estudiar retirar las corcetinas de la valla de Ceuta de Melilla ella que directamente había que retirar las vallas para que los inmigrantes pudieran ejercer el derecho universal de libre circulación es decir de entrar y salir a España cuantas veces le diera la gana a todos y a cada uno de ellos en fin ¿Y ha dado su domicilio fiscal? Sí los fue de un consejo de Beatriz Fajardo Beatriz para nuestros inversores cuéntanos buenas noches Buenas noches de nuevo ¿Cómo te interesa aprender a invertir en bolsa? Tu solución es XTB XTB es un broker regulado en España y premiado como mejor broker por segundo año consecutivo ofrecen a los inversores el mejor acceso al mercado a través de una plataforma sencilla de utilizar y con la mejor formación del sector aprende a invertir por ti mismo en bolsa junto a profesionales de primer nivel como por ejemplo Pablo Gil exdirector de análisis técnico de Banco Santander con más de 27 años de experiencia en el mercado conoce las estrategias desarrolladas por el equipo de XTB o si lo prefieres consulta su servicio de carteras de inversión modelo además han lanzado una oferta con la que puedes hacer las primeras 5 operaciones gratis de cada mes en acciones y ETFs visita XTB.es y prueba sin compromiso una cuenta demo tanto si te inicias en los mercados como si eres un inversor con experiencia XTB más que un broker online volvemos en 3 minutos este verano súbete a la ola de los descuentos todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el 40% en el festival de los descuentos del corte inglés a todos nos gusta que nos entiendan por eso en el servicio de atención al cliente de Aldro trabajamos para darte la respuesta que necesitas nuestros equipos no están externalizados eso nos permite conocer mejor los productos y procesos y ser más ágiles si nos escribes por la web por chat o nos dejas tu teléfono te contactamos de manera inmediata y te damos el mejor servicio y el mayor ahorro sin molestias sin cortes y sin complicaciones en el cambio de compañía porque en Aldro somos como tú te entendemos Aldro Energía bienvenido a la compañía que te entiende hoy les presentamos un precioso conjunto elaborado con perlas y bañado en plata está compuesto por unos preciosos pendientes un colgante y un maravilloso anillo cuando lo lleve puesto se sentirá perfecta y elegante el pack compuesto por pendientes colgante y anillo de perlas podrá ser suyo por el increíble precio de 29,99 euros además si vive en la comunidad de Madrid los gastos de envío están totalmente incluidos solo tiene que llamar al 91-616-2464 millones de españoles sabemos el esfuerzo que supone levantarse cada día y arriesgarlo todo servir una taza de café implica responsabilidad esfuerzo gasto y sobre todo constancia en España somos muchos los que arriesgamos cada día sin ayuda solos los que apostamos todo lo que tenemos y lo hacemos para ofrecer lo mejor Intereconomía somos uno de esos millones de españoles en Intereconomía llevamos desde 2005 luchando cada día por sobrevivir con esfuerzo sin ayudas públicas e invirtiendo día tras día para ofrecerles verdad libertad y calidad profesional somos una empresa española de profesionales que se arriesgan que se esfuerzan y que te necesitan por eso si es usted uno de esos millones de españoles que creen en la libertad en la verdad y en el esfuerzo diario Intereconomía es su televisión y por eso nos atrevemos a pedirle que nos ayude a seguir siéndolo con un poco de espacio y en el esfuerzo de las lehano y en el esfuerzo de los La tienda en casa.es te facilita siempre la vida. La inmigración que, como saben, está azotando a nuestras costas, no solo por lo que ha ocurrido con el Aquarius en Valencia, que es así, digamos, un gesto voluntario de nuestro gobierno, muy propagandístico, como estoy, por cierto, sino también en las costas de Andalucía, en el Estrecho, etcétera, ¿no? Y ahora viene el verano y hay muchísimos que están llegando, que están en las costas de Marruecos y Marruecos los está reteniendo. Hay otros tantos en Libia, eso nos pilla más lejos. Pero bueno, en fin, Requeijo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo veis esto? Pues vamos a ver, yo creo que aceptando que lo que hizo el presidente del gobierno fue un acto simbólico dentro de una política que ya puso en práctica en su momento, con mucho éxito para él, que fue el expresidente Zapatero, que consiste en hacer o tomar decisiones muy ideológicas para pillar casi siempre con el pie cambiado al Partido Popular y, en este caso, además, para arrebatarle discurso y banderas a Podemos. Por eso yo creo que Sánchez, desde el punto de vista político simbólico, estuvo acertado. A partir de ahí, creo que este tema acepta efectivamente muchos aristas y muchos debates. Me explico. Sería absurdo decir que el efecto de llamada lo genera esta decisión del Aquarius. Vamos recibiendo pateras sin parar desde hace 15 años. Y vamos a seguir recibiendo porque el problema no es el Aquarius. El problema, bajo mi punto de vista, son los problemas que tiene esta gente en sus respectivos países. Ayer Boko Haram volvió a hacer de nuevo atentados. Decimos, vamos a ayudarles en sus países de origen. Vale. ¿Estamos de acuerdo en que mandemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros niños a la selva a morir por luchar contra Boko Haram? Es decir, ¿estamos dispuestos a ver, en lugar de las imágenes de las pateras, las imágenes de las cajas repatriando a los soldados españoles muriendo contra Boko Haram? No, pero en que no es la ayuda que decía. Un momento, termino, termino. En la selva estamos dispuestos a eso porque así es como se les ayuda. A lo mejor yo puedo estar de acuerdo con eso, ¿eh? Pero me da la sensación de que la sociedad española tampoco estaría de acuerdo con eso. Por lo tanto, me sorprende que nos rasguemos las vestiduras con ciertos discursos o con ciertos totales y no hayamos visto, por ejemplo, ningún total hoy de Salvini, por ejemplo, diciendo hoy que va a hacer un censo sobre los gitanos, riéndose además diciendo que, bueno, no va a servir nada porque encima nos lo tendríamos que quedar. ¿Qué estaríamos diciendo nosotros si en alguna comunidad autónoma de España hubiese algún líder proponiendo hacer un censo de una parte de la población para, probablemente, intenciones muy poco sanas? A Cataluña está ocurriendo. Sí, a lo mejor. Pero bueno, por eso, por eso. Y nos quejamos. Lo que habla del ministro de Italia no es objetivo del debate, entiendo yo. Pues yo creo que sí, que hay que verlo con cierta globalidad porque ese es el problema. El efecto llamada son esos discursos xenófobos. Tienes que ser coherente con las normas de lo que vino antes, cambiarlas. Si quieres cambiarlas. No quiero tener vallas en Ceuta ni con Zartinas ni nada. Bueno, pues cámbialo. Pero lo que no puedes es tenerlas para luego contradecirte haciendo cosas que no debes. Por ejemplo, el gobierno de España debería tener muy en cuenta que no le puede ofrecer a los que vienen en el Acuarius nada distinto a lo que les está ofreciendo a los que ha metido los 7.000 que ha metido en los centros de internamiento, mire usted, ni con la política que se ha seguido contra las mafias que trasladan a esos ciudadanos. Desde luego es un acto de, ojo, de caridad, no de solidaridad, recogerlos del mar donde están y llevarlos a tierra firme. Pero a partir de ahí, oye, no te equivoques porque lo que estás haciendo, bueno, ya le pasarán factura los habitantes de Canarias o de Andalucía o de Murcia que reciben esas pateras al Partido Socialista porque van a ver que no tienen una política seria de inmigración. Ahora, por cierto, les haga por llamarlos migrantes. Migrantes que es como las aves, ¿no? Sí, no. O sea, no, porque claro, no hay fronteras. ¿Cómo que no hay fronteras? Siempre ha habido fronteras. Tú pones el ejemplo de Boko Haram, pero es que no son de Nigeria la mayor parte de los que están ahí. Es que no están en países en guerra. Es una inmigración económica que ha traído... Ahí va yo en lo que iba a contestar. Ha traído por lo que les llega de los parientes que tienen cerca de las baldías de París o de donde sea, pues dicen, oye, ¿yo qué hago aquí, como por ejemplo en Senegal, tostando cacahuetes? No me digas tú. Yo me voy allí y hago de taxista. Y voy a intentarlo. Y se van ahí ahora mismo entre 600 y 800 mil. Militar, es económica. Hay que entender por qué existe Boko Haram. Por la pobreza, porque nosotros... Oye, un momento, un momento, por mis dos, no tengamos aquí debates paralitos, a ver el capo. El profesor es así. Es del Atleti, ¿sabes? Perdón, perdón. Hay entre 600 y 800 mil en el sur del Mediterráneo esperando la oportunidad de encontrar con una mafia que les va a sangrar, que eso es absolutamente una barbaridad, que les va a poner en peligro, en peligro de muerte y contra la que nadie hace nada. Algunos porque les encantó derribar a Gaddafi y luego nos han preocupado de lo que se ha levantado ahí. A otros porque resulta que, bueno, no vayamos a enfadar demasiado a los señores que están en el poder en Argelia o al señor rey de Marruecos, ¿no? Y esto se ha ido viviendo con una falta de política global. Ya no digo europea, digo española. Y digo española porque el gobierno tiene que ser consciente de lo que le viene a Canarias y lo que le viene a los puertos y a las costas andaluzas o murcianas. A ver, Román Bejamín. Vamos a ver, yo, a mí como persona me pareció muy bien, muy humanitario, pero como observador político, un desastre. Un desastre. Políticamente hablando, esto es un desastre. A nivel España, a nivel de Unión Europea y a un nivel superior, que es que esto alimenta a las mafias de tratas de seres humanos, que son los que más negocian en el mundo, incluidos superando a la droga. Porque además van a vender en origen. Vayan para allá, que no se preocupe, que las reciben y además les convierten en estrellas de televisión y les hacen unas bienvenidas terribles. El acuario eso ha sido a Pedro Sánchez lo que en la retirada de las tropas de Irak a Zapatero en su momento. Zapatero para un telediario Pepe Bono, que ha recibido la orden y monta el lío. Aquí ha hecho exactamente lo mismo. Es puro postureo político para demostrar lo que está haciendo y quitando discursos a un lado y al otro. Sobre todo a Podemos. ¿No hay efecto de llamada? Pues yo creo que sí. Es decir, este fin de semana ha sido un récord. Marruecos ha dicho, ¿cómo? Que esto es gratis total y encima con barcos de la Armada Italiana, una caravana de migrantes. Toma, eso solo ha sido el 32% de todo lo que ha llegado de Marruecos este fin de semana. Que han abierto la veda y han dejado que se tire al mar todo el mundo. Cayucos, embarcaciones de plástico, porque todo eso no ha sido casualidad que pasará este fin de semana. Marruecos lo ha liberado este fin de semana viendo la parafernalia que estaba montando en España. Y luego, claro, dentro de las políticas de demagogia barata del Partido Socialista, ahí tienes que el que puso las concertinas fue el PSOE. Zapatero se gastó 8 millones de euros en una partida específica de concertinas. La puso Zapatero, la puso el PSOE. Esas cuchillas que rompan, la puso Zapatero y el PSOE. Y ahora viene este y te dice, la retiro, porque esto es injusto. Lo puso tu partido, tú estabas allí. Eso es el PSOE. Por un lado, hace demagogia cuando las pone y hace demagogia cuando las quita. Totalmente. Benjamín. Yo he intentado cada vez que veía este fin de semana en la tele el tema del Aquarius, quitar el cambio de canal. Me parece el espectáculo tan bochornoso que se ha dado. Ha sido el Gran Carnaval, la película del Gran Carnaval, pues convertido ahí en Valencia. Verdadmente vergonzoso lo que se ha hecho. Y penoso. Sí, sí. Es puro marketing del gobierno, que sinceramente no tiene vergüenza en este tema. Decías lo de Irak, ¿no? Esto es mucho peor porque esto es hacer propaganda con la tragedia humana. Lo de Irak, bueno, era un conflicto internacional. Tenía, no sé, se podía mirar desde otra perspectiva, pero esto es hacerte propaganda a ti mismo, colgarte una medalla a costa del sufrimiento ajeno, ignorando a mil personas que han llegado a Andalucía y que tienen una desgracia similar, exactamente igual, si no mayor, que la de estos que han llegado en este buque, que eso es otra cuestión. Estos buques que supuestamente son de salvamento se han convertido, vamos a suponer que por buena voluntad de las ONGs, vamos a suponerlo, se han convertido en ferries, en ferries de traslado de inmigrantes. Se ponen a la milla y media de la costa, los recogen y se los llevan, le hacen todo el trabajo a las mafias. Y imaginemos que sea con buena voluntad. Y ya termino, de verdad, ¿cómo que esto no tiene efecto llamada? Vamos a ver, no es un gesto simbólico y si lo es, es un gesto simbólico que tiene consecuencias, porque no son solo los que han llegado de Marruecos este fin de semana, es que en Libia también cogen el mensaje y dicen, bueno, este es el camino a partir de ahora a seguir, este es el camino de la inmigración. Los que antes iban a Italia se abre una nueva ruta, Italia ha hecho el cerrojo y esa ruta. ¿Cuántos van a llegar este año a España? Lo veremos y veremos si hay efecto llamada, si esto al final es muy fácil, se verán las cifras. Bueno, dicen que están llegando a Marruecos muchísimos, miles y miles de inmigrantes, veremos. Nos tenemos que ir. Alejandro Recaijo, gracias por haber estado esta noche en el Gato, ha sido un placer. A vosotros. Profesor, quería usted hacer una telegráfica puntualización. No, simplemente decirle a Alejandro que la ayuda no es una ayuda militar la que tenemos que hacer, precisamente no, porque si este Bokojana no tenemos que intentar ser el nuevo colonialismo ayudándoles militarmente, no, ayudándoles económicamente. ¿Cómo? No especializándoles en la pobreza, porque mientras nosotros nos especializamos en la riqueza, a ellos les especializamos en la pobreza. De Nigeria había 148. Benjamín, ha sido un placer tener esta noche, gracias. Igualmente. Buenas noches, Romano. Buenas noches. Bienvenido de vuelta, gracias por haber estado aquí. Xavier, gracias. Mañana recordamos, hora, lugar... Siete de la tarde, Cruda Milos de Intereconomía, presentación de la novela Talvisota. Talvisota, siete de la tarde, lo pueden hacer como siempre llamando al teléfono que va a aparecer enseguida en sus pantallas, que si no recuerdo mal es el 91, 6, 16, 24, 64. Mañana a las 7 de la tarde, Xavier Cajo presenta su novela. Señores, gracias por su confianza. El gato vuelve mañana a las 10 menos cuarto en la previa. Que pasen buena noche. Adiós.